¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene la poesía, las canciones y las historias que contamos? ¿No les llama la atención las personas sabias y soñadoras que cantan y narran grandes historias? ¿Y por qué otras son bastante malas en esto? Pues en este video les contaré la aventura de Odín, el padre de todo, consiguiendo el hidromiel de los poetas y llevándolo a Asgard con su gran ingenio, sabiduría y un poco de sexo y malas mañas. ¡Comencemos! En el principio de todos los tiempos hubo una guerra entre los dioses, los Aesir contra los Banir. Los Aesir eran dioses guerreros y amos de la batalla, mientras que los Banir eran los dioses que conferían la fertilidad a la tierra, y no por eso su poder era inferior. Las batallas eran igualadas y cruentas, así que ambos bandos decidieron quedar en paz y hacer una tregua. Para cerrar el acuerdo, todos escupieron una misma cuba y mezclaron las salivas volviéndose un juramento inquebrantable. Esa noche todos se embriagaron, comieron hasta hartarse y celebraron. Cuando se iban, Odín habló muy alto señalando la cuba, diciendo que sería una lástima desperdiciar la saliva de todos los dioses. Así que Frey y Freya, dioses Banir, que a partir de entonces vivieron en Asgard con los Aesir, respondieron que deberían crear algo con ella, y Freya dijo que un nuevo dios. Todos los dioses lo miraron con asombro, y es que Kebasir, al nacer de la saliva de todos los Aesir y Banir, era el más sabio de los dioses, pues combinaba el corazón con la mente. Todos los dioses le preguntaron cosas, y éste respondió sensatamente, pero al cabo de un tiempo, el dios partió en un viaje por los nueve mundos. Conocería a Midgar, y daría respuestas cuyas preguntas nadie le había formulado en ese momento. Todos los dioses preguntaron si algún día volvería, y dijo que un día lo haría. El dios vagó por los nueve mundos, y conoció todo lo que pudo hasta que un día, unos elfos oscuros que eran hermanos de nombre Efhalar y Galar, se enteraron que Kebasir estaba en un poblado cercano. Estos enanos creaban grandes maravillas como todos los enanos, pero tenían un hambre por esas cosas mayores a sus buenos deseos, y podían llegar a ser despiadados. Los dos buscaron a Kebasir y le dijeron que querían formularle una pregunta que nadie le había hecho, pero querían hacérsela en privado. Los tres fueron hasta la fortaleza de los enanos, y ahí Kebasir les preguntó qué es eso de ahí, y los enanos le dijeron que eran cubas, se llamaban Son, Bond, y luego preguntó qué era lo otro de allá, y le dijeron que el caldero Odrerir. Los enanos lo miraron y le dijeron, si eres tan sabio, no deberías preguntarnos eso, porque ya lo sabrías, y también sabrías qué vamos a preguntarte, y por qué te hemos traído aquí. Kebasir los miró resignado y dijo, me parece que si los dos fueran inteligentes y malignos, me han traído aquí para asesinarme y recoger mi sangre en las cubas Son y Bond, para calentarlo a fuego lento en el caldero Odrerir. Después, añadirían la miel sin asentar y dejarían fermentar la mezcla hasta que se convierta en hidromiel. Este hidromiel otorgará a quien lo pruebe el don de la poesía y la erudición. Dicho esto, los enanos lo degollaron y crearon el hidromiel de los poetas. A la mañana siguiente, los dioses los visitaron y preguntaron por qué Bebasir, y los enanos mintieron afirmando que murió ahogándose en su propia sabiduría, y devolvieron el cuerpo desangrado del dios para que le hicieran funeral en Asgard, o le prepararan un buen regreso a la vida como solo los dioses lo hacen. Los enanos cada noche se emborracharon con el hidromiel y declamaban las más grandes poesías, pero como le debían favores a la gente, una vez invitaron al gigante Gilling a subirse a su barca y él aceptó. La barca por el peso del gigante se hundía más de lo normal y el pobre gigante cayó al mar. Los enanos le dijeron que nadara hacia la barca, pero este no sabía nadar y murió ahogado. Cuando regresaron, la esposa del gigante al recibir la noticia comenzó a llorar muy fuerte, y los enanos la asesinaron con una roca en la cabeza para que se callara. Así siguieron emborrachándose todas las noches, hasta que un día despertaron con resaca, pero en medio de su barca, y un gigante desconocido la hacía avanzar. Era Suthung, el hijo de los gigantes que habían asesinado, y planeaba amarrarlos para que se ahogaran cuando la marea subiera. Los enanos rogaron por su vida ofreciéndole tesoros, pero el gigante dijo que era un gigante acaudalado, y tenía muchas riquezas y nada le faltaba más que la venganza. Los enanos desesperados ofrecieron el hidromiel de los poetas para salvar su pellejo. El gigante Suthung así se hizo con el hidromiel de los poetas, mientras que los enanos todavía con vida comenzaron a contar una historia donde ellos eran las víctimas, y el malvado Suthung por poco los mataba. Esta historia fue escuchada por unos cuervos, los cuervos que le pertenecían a Odín, y que vagaban por los nueve mundos para después contarle todo lo que habían visto y oído al dios. Odín al escuchar la historia del hidromiel de los poetas, enseguida pidió su capa y su sombrero, llamó a los demás dioses y les dio la tarea de preparar tres enormes cubas de madera, las más grandes que pudieran fabricar, y anunció que se marcharía de Asgard a recorrer el mundo y quizá tardaría bastante en regresar. Y tomó dos cosas para llevarlas consigo, la mejor piedra de afilar que existía y el taladro llamado Rati que podía atravesar la roca más fuerte. El gigante Suthung había confiado el hidromiel de los poetas a su hija Gunlod, quien lo custodiaba en la montaña Nimjog situada en el corazón del país de los gigantes. Pero Odín no se dirigió a la montaña, sino a la propiedad de Baugi, el hermano de Suthung. Era primavera y en los campos ya estaba alta la hierba y había muchos esclavos gigantes cegando con grandes guadañas los campos de Baugi. Odín llegó ahí y les dijo, He estado viéndolos trabajar, ¿por qué su amo los manda a cegar con guadañas sin filo? Los gigantes dijeron que sus guadañas estaban bien, no les hacía falta filo, pero Odín sacó la piedra para afilar de los dioses y comenzó a afilar todas las guadañas de los esclavos y cuando estuvieron listas las usaron y se dieron cuenta que ahora cegar la hierba no representaba ningún esfuerzo, era como cortar lo más suave del mundo. Todos quisieron que Odín les vendiera la piedra para afilar, pero él dijo que no se las vendería, tenía una mejor idea. Los formó en filas unos tras otros muy pegados con sus guadañas en las manos y cuando todos estuvieron muy apretados dijo, se quedará con la piedra quien la gane y la lanzó al aire. Los gigantes rápidamente se lanzaron tras la piedra sin prestar atención a sus guadañas que habían sido afiladas por la piedra de los dioses y quedaron degollados y cercenados. Odín tomó la piedra de afilar al ver a todos muertos y la colocó en su bolso y fue en busca de Vauji al anochecer y tocó su puerta. Vauji abrió la puerta y Odín dijo, mi nombre es Volverker. El gigante le dijo que ese nombre era muy lúgubre, ya que significaba autor de cosas terribles. Odín le dijo que solo para sus enemigos, pero que realmente era muy trabajador y podía hacer el trabajo de nueve hombres y pidió posada para pasar la noche. Vauji lo pasó y le dio alimento y le contó la desgracia de que sus esclavos se habían asesinado en el campo y no sabía por qué. Odín se ofreció a trabajar para él a cambio de si le permitía tomar del hidromiel de los poetas que tenía su hermano. Vauji dijo que no podía ofrecerle tal cosa porque no era suya, pero podía tratar de convencer a su hermano de que le diera de beber un poco y cerraron el trato. Odín trabajó como nadie en los campos de Vauji y este estuvo satisfecho, así que trató de cumplir su palabra y visitaron a su hermano, pero este no quiso darle del hidromiel a Odín y dijo que no se lo daría nadie nunca. Vauji se puso triste al no poder ayudar a Volverker que realmente era Odín y se disculpó, pero Odín le dijo que deberían vengarse de su hermano por haberlos tratado tan mal y el gigante aceptó. Ambos fueron hasta la montaña Ninjork y la escalaron hasta que pudieron escuchar la voz de una mujer. Vauji dijo que se debía tratar del canto de Gumloth, la hija de su hermano y Odín sacó entonces el taladro y se lo dio al gigante diciéndole que lo usara en la ladera de la montaña para escuchar mejor. El gigante así lo hizo y Odín vio a través del hoyo y dijo que se había dado cuenta de dos cosas. La primera era que todavía el taladro no había cruzado la ladera de la montaña y que tenía que seguir perforando. El gigante dijo que eso solo era una cosa y siguió taladrando hasta que supo que la había atravesado. Odín metió su cabeza en el hoyo y sopló para ver mejor. Entonces sintió que algo se le acercaba y se convirtió en serpiente. El taladro pasó de bruces a un lado de su cabeza. Odín le dijo al gigante entonces que la segunda cosa que había descubierto era que lo traicionaría y se metió en el hoyo perforado cruzando la ladera y dejando al gigante atrás. Vauji regresó a su casa resignado a no tener el hidromiel de los poetas. Mientras que Odín al cruzar la ladera tomó la forma de un gigante extremadamente hermoso y se presentó ante Gunnloth la hija de Sutum quien le dijo ¿Quién eres y por qué no habría de asesinarte? Soy la guardiana de este lugar y del hidromiel de los poetas. Odín le dijo que se llamaba Volverker y que había escalado la montaña porque había escuchado que Gunnloth era la más hermosa entre las gigantes. No le importaba nada el hidromiel de los poetas solo quería conocer la belleza de Gunnloth aunque lo pagara con la muerte. La gigante se sonrojó al escuchar esto y le preguntó si valdría la pena morir y Odín con una sonrisa encantadora le dijo que valía toda la pena ya que era más hermosa que la cumbre de una montaña bañada por el sol y le dijo si podía acompañarla. Gunnloth sonrojó afirmando con la cabeza. Los dos comieron, bebieron y hablaron mucho intercambiaron unos besos y Odín le hizo el amor y le dijo tendido en su lecho ojalá pudiera tomar solo un sorbo del hidromiel para cantar sobre tu belleza. Gunnloth le preguntó si solo un sorbo y Odín dijo que sí pero no tenía prisa porque quería estar con ella siempre y la trajo hacia él para volverle a hacer el amor apasionadamente. Cuando terminaron y tenían su piel contra piel abrazados Odín le dijo ojalá pudiera cantar la belleza de tus labios y la gigante le dijo que era una lástima porque sus labios eran muy hermosos. Odín le dijo que todos sus rasgos eran perfectos y la giganta le dijo que solo podría tomar un sorbito del hidromiel para componer esas canciones sobre ella. Juntos caminaron a donde estaba el tesoro y ante las puertas Gunnloth le dijo a Odín que tenía comida antes de entrar pero el dios no la quiso solo necesitaba sus ojos y su cuerpo y le hizo una vez más el amor hasta dejarla satisfecha. Fue como la gigante abrió las puertas y el olor del hidromiel llegó hasta la nariz de Odín. El dios bebió de las tres cubas y lo bebió todo en su interior. Esto enfureció mucho a Gunnloth quien se dio cuenta que solo fue utilizada y quiso asesinar al dios pero este era muy rápido y esquivó todos sus ataques y sin querer lastimarla tomó la forma de un águila y emprendió el vuelo a Asgard. El grito desgarrador y doloroso de Gunnloth llegó hasta los oídos de su padre Suthun y supo de inmediato qué había sucedido al ver un águila en el cielo y este gigante también tomó la forma de un águila y emprendió la persecución del dios. Ambos se movían tan rápido que pronto llegaron cerca de Asgard donde Thor se dio cuenta lo que sucedía y les gritó a todos los dioses que había llegado el momento. Colocaron las tres cubas gigantes que habían construido y Odín comenzó a acercarse pero el gigante tenía su pico cerca de la cola del padre de todos y este expulsó parte del hidromiel por el trasero en forma de pedo húmedo y apestoso hidromiel cayendo en la cara de Suthun quien cegado dejó de perseguirlo. Así Odín llegó a las cubas y expulsó de su pico todo el demás hidromiel llenando las cubas haciéndose con el hidromiel de los poetas. Desde entonces sabemos que todas las personas capaces de hacer magia con las palabras y de componer poemas sagas y fábulas han bebido del hidromiel de la poesía. Por eso cuando los vikingos oían a un buen poeta declamar grandes versos decían que había probado el regalo de Odín y hasta ahora nadie ha querido beber nunca el hidromiel salido del trasero del padre de todos. Pero si alguna vez oyen a un mal poeta o leen un mal escritor con sus textos mediocres sabrán de cuál de los dos hidromieles han probado sus labios. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo Asgard y el Helheim. No olviden seguirme en mi Instagram donde comparto noticias de mitología libros, fantasía y mi vida personal que no comparto en este canal. Los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero que beban del hidromiel de los poetas correcto. Les habló El Caminante.